Hola quimuchitas y quimuchitas, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevas las invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje Pueden activar su campanita que se encuentra aquí, de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje Si gustan, seguirme por mis redes sociales, se los voy a estar dejando aquí, por aquí, por aquí Así que bueno, yo ya no les hablo más y empecemos con este look Hola, hola chicas, hoy voy a estar utilizando la paleta de Otuo Y los voy a estar dejando en la cajita de información por si alguna le gusta Voy a estar utilizando esta sombra marrón de aquí Ahora voy a estar utilizando la brocha de do color, la número 09 Marroncito, en todo lo que es, hoy vamos a estar haciendo pues algo con glitter y con un color oscurito Así como para esta época Bueno entonces, entonces, joda de mi trabajo Bueno entonces, vamos a estar aplicándolo aquí, bien a este alto, en su párpado Vienen poco a poco, suavemente y lo van difuminando en forma de bolita Y así poco a poco, levantando pues su forma de, pues a la forma de su ojo Voy a estar utilizando esta sombra de transición Con una brochita, así, voy a estar colocando lo que es la sombra de transición Que es el marroncito clarito Así que ese marroncito clarito voy a estar colocándolo en toda la parte pues de la cuenca Y difuminándolo bien Lo que me gusta de las sombras de Otuo es que pigmentan muy bien Sus sombras son bien pigmentadas Bastando veces me da miedo difuminarla Así que bueno, como pueden ver ahí ya estamos logrando pues nuestro maquillaje Voy a regresar con la brochita este, que estaba aplicando el marrón oscuro Y voy a dar otra difuminada Voy a hacerme el otro ojo niñas Y ahorita regreso Ay niñas, ya me hice pues este ojito de aquí Ahora, ya una vez que lo tengo así pues ya difuminado Ahora voy a estar, estoy difuminando un poquito más por aquí Y voy a hacer un delineador ahorita antes de colocar lo que es el glitter Un delineador que sea pues no sé, lo que gusten ustedes Líquido o emplumón como a mí me gustan Y se va a hacer su delineado Luego voy a rellenar Aquí, listo Aquí voy a hacer un poquito pues más gruesito Y listo, pues ahí ya quedaría de este modo La verdad es que en esta época de frío me gusta mucho hacerme esta clase de maquillaje Son súper rápidos y queda bonito Aparte que queda con cualquier tipo de ropa Bueno, si ustedes gustan lo pueden dejar pues de este modo solamente O si no pueden agarrar y ponerse glitter Que eso es lo que yo voy a hacer Ponerme glitter porque Luego de este look Voy a estar utilizando la paleta de E-Magic de este glitter Y voy a estar utilizando pues Aguanteme Este color Y un poquito de este de aquí Bueno, estos dos de aquí Quizá le voy a poner un poquito de dorado Pero bueno, no sé todavía Pero estos de aquí así Ok chicas, entonces voy a estar colocándolo con una brochita peladita Voy a estar colocándolo con una brochita peludita Estos de aquí Antes dije Voy a estar colocándolo con una brocha peladita Ay no Me paso Bueno Entonces ahí voy a estar dándole poquito a poquito Hasta más o menos aquí Entonces ahí lo voy a dejar La verdad que para aplicar el glitter así Pues es mejor una brocha así peludita Ahora voy a estar agarrando mi cepillito Estos que son para peinar la ceja Y vamos a estar quitando del delineado Todo lo que es el glitter Ok Luego de eso Así vamos a limpiar todo lo que se nos cayó en el rostro Para poder hacer nuestra Bueno, nuestra cara Voy a estar utilizando el El primer de Utsu Que es súper bueno Estaré utilizando la base de Colourpop Este es la base de medio Estaré colocándolo aquí Está un poquito oscurita Pero Luego como yo uso corrector caro Pues no se ve después Mucho Voy a estar utilizando el corrector de Otsu El número 0, 1 Así que ahí voy a poner aquí Aquí Y aquí en medio Y me salió mucho de cada raya Y a los lados de la nariz Y Ahora Este corrector me gusta Porque cubre Súper bien La verdad chicas Se lo recomiendo mucho Si ven por ahí un corrector de Otsu Cómprenselo Cómprenselo Que no se van a arrepentir Son súper súper buenos Chicas Entonces vamos a estar sellando Con polvo translúcido Todo su rostro Para que así No se nos despegue nada Y no dure Si es que sudamos Y toda la cosa Y la base no se vea brillosa Voy a estar utilizando Esta sombra de aquí Chicas En la parte de aquí Voy a estar colocando Un poquito de Uy está bueno Esta sombra de aquí Que realmente Bueno yo creo que Queda muy bien Con el maquillaje Se ve muy bien Para usarlo de día O también puede ser de noche Solamente Diré al revés También pueden utilizarlo De día Solamente que lo bajan Pues lo que es El tono Que no esté Muy fuerte Bueno Entonces Ahí lo voy a dejar Ahora voy a quitar Bueno Voy a hacer mi contorno Voy a estar utilizando El rubor De color pop Este de aquí Y es un tonito Medio meloncito Está súper bello No olviden Que tienen código De descuento En color pop Y pues así pueden Este Comprar sus cositas Aparte que Sus productos Son súper económicos Y están Muy muy lindos Pues si Lo recomiendo Muchísimo Esa marca Ok Listo Chicas Ya me puse Lo que es las pestañas Y también ya me pasé Máscara de pestañas Las de Hikari Las de Beauty Kimochi Y utilicé la máscara De Otsuo Para las pestañas Para mis tres pestañas Inferiores Y esta máscara Es A ver No sé si se va a enfocar Bueno Ahí la pueden encontrar Es súper buena La verdad es que Si tuvieran pestañas Pues más Estupidas Que yo Y Pues las va a dejar Súper largas Y bonitas Voy a estar utilizando Lo que es el corrector Voy a estar utilizando El iluminador De color pop Que es de aquí Así que Voy a estar colocándolo Aquí encimita Del pómulo Un poquito Encima de los labios Un poquito Por aquí Y también No se olviden poner Un poquito En lo que es En el La nariz Y aquí Así Entonces Ahí voy a agarrar Y voy a poner Un poquito De iluminador En lo que es La zona Del lagrimal Para darle Estoy utilizando Este labial Que es medio marroncito Pero es un gloss Más o menos Bien espesito Bueno Entonces voy a estar Poniendo aquí En foca El labial se llama Honor Y es de Revolución Esta marca Súper bonita Bueno Eso sería todo Así que bueno Mis mochitas Espero que este maquillaje Se haya sido de su agrado Está súper bonito Lo pueden utilizar Para noche Y también Para el día Solo le cambian El tono del labial Puede ser un nude Si lo van a utilizar Para el día Y para la noche Puede ser un color oscuro Este de aquí O puede ser también Un color rojo Que tanto a ustedes Les gusta Si les gustó Este maquillaje No olviden Dejarme sus deditos Arriba Y también Compartir este video También No se olviden Activar su campanita Que se encuentra Aquí abajito De esa manera Y otro les va a enviar Notificaciones Cada que yo suba Un tutorial de maquillaje Y pues así No se lo van a perder Así que bueno Yo ya me despido Cuídense mucho Gracias por ver este tutorial Y nos vemos Hasta Música